Se debe conformar una alianza con un programa de gobierno para poder buscar la democratización del país siempre y cuando hayan cambios totales en el Consejo Supremo Electoral, asegura el exdirector de Cedulación Dionisio Palacios. Una cosa es la unidad del pensamiento, unidad de lucha, y otra cosa es una alianza de todas las personas que no estamos de acuerdo con el sistema. ¿Cómo nos aliamos? Sin cambiar las banderas, sin cambiar colores, sin cambiar otras cosas que a lo mejor hay que cambiar. Muy difícilmente, si nosotros vemos dentro de algunos programas que han surgido, de ese llamado de unidad, me parece que no es la forma. Que deben unirse entre sí. Voy a usar el ejemplo más caliente, el azul y blanco. Que se una, que se organice todo lo que es azul y blanco y fortalezca un solo movimiento. Si son los MRS, pues que se unen y otros. Que si son los partidos tradicionales. Yo sé que los partidos tradicionales, muchos de ellos no han hecho casi nada. Pero tienen su personalidad jurídica y no se pueden olvidar. Esto es una lucha donde se deben abrir puertas, no cerrar. La única puerta donde no deben entrar son aquellos que están a favor del gobierno. Pero todos, independientemente del color que tengamos, el color de la bandera, la forma de expresión y la forma de manifestar nuestra oposición a este régimen, debemos de formar una alianza. Una vez que todos estos grupos estén unidos, proponer un programa de gobierno. Donde todos esos grupos grandes o pequeños puedan coincidir, obreros, campesinos, estudiantes, que sientan que sus intereses, sus reivindicaciones están plasmadas en un plan nacional de gobierno. No se trata de vengan todos a mi paragüe, fortalézcanme que vamos a elecciones, que tengo tendidos nacionales, que vamos a ganar. No es eso. Hay que consultar con todos los grupos sus opiniones. Hay que pedirles su apoyo en una alianza, respetando la unidad monolítica que tengan dentro de sus creencias. Pero yo creo que ese es el camino donde realmente se puede formar una alianza bajo un programa nacional de gobierno, donde todos miremos nuestros intereses, nuestras reivindicaciones, que nos animen a luchar por un solo plan nacional de gobierno. Realmente, Ortega, adelantar las elecciones, yo no quisiera repetir que veo muy poco tiempo para adelantar elecciones. Pero sí, yo creo que dentro de estas negociaciones, que pueda conseguir una alianza nacional de la oposición nicaragüense, pudiera consistir precisamente en fortalecer unas elecciones limpias, transparentes, seguras, confiables, porque si se va a ir sin borrar una reelección que le dé el derecho al señor Ortega a seguirse reeligiendo, si vamos a seguir con magistrados del Consejo Supremo Electoral que han creado un Consejo Supremo Electoral adecuado a los fraudes, porque no es un fraude. Han cometido varios fraudes que en cualquier país que se llame democracia no estarían todavía en su puesto, sino que deberían ser juzgados y no puede irse a unas elecciones con esta misma estructura electoral. Y no estoy hablando solo de los magistrados. Muchos magistrados a lo mejor ni cuenta se dan cómo funcionan los fraudes, porque les interesan tal vez otros aspectos que no quiero señalarlo, pero sí, quienes hacen los fraudes son los técnicos, las direcciones, y los que están subordinados al Consejo Supremo Electoral. Por eso, mantengo que la limpieza del Consejo Supremo Electoral tiene que ser integral. Si realmente nosotros que pensamos en una entidad que pueda garantizar a este pueblo elecciones libres, transparentes, confiables, que sean observadas, que sean competitivas, tiene que cambiarse totalmente la estructura, tiene que modificarse algún aspecto de la ley, y algunos tienen pánico de tocar la Constitución. Pero si hay realmente una alianza nacional de la oposición, puede exigírsele al señor Ortega que deben hacerse sus cambios para poder ir a otro proceso electoral.